Baños de Agua Santa es una localidad turística de la provincia del Tuburagua, a donde acuden miles de turistas, sobre todo extranjeros. En esta ciudad nació hace 25 años Charlotte Paredes Romer, tenista ecuatoriana que además posee la nacionalidad alemana, país donde es oriunda su madre. De esta manera iniciamos el diálogo con la actual mejor tenista del Ecuador. Yo nací aquí en Ecuador, en Baños de Agua Santa, y mi padre es ecuatoriano, toda su familia de aquí de Ecuador, de Quito, de Baños, y mi madre es alemana. Y al ser mi madre alemana, pues al año yo creo que fue, nos mudamos a Alemania, a vivir allí, mis padres a trabajar allí, y desde entonces yo estuve viviendo en Alemania hasta que terminé el colegio. Charlotte hace 9 años se radicó en España para prepararse en el tenis, deporte que le gustó tras practicar básquet y atletismo. Es un deporte de mucha elegancia, no hay contacto físico, es decir, cada uno tiene que pelear con lo que tiene, y a mí me parece que es un deporte muy, muy, ¿cómo se dice? Fair, un deporte muy honrado. Juego limpio. Sí, es un juego limpio, aquí no existen las faltas, no existe... No es violento. No es violento, es una cosa elegante. Y la competición es muy buena, se viaja muchísimo con el deporte, cuando se puede, obviamente. Se ve muchísimo mundo, se ve muchísimas, muchísimas cosas. Actualmente, la esbelta deportista está ubicada en el puesto 539 de la WTA. Ha ganado un título en singles y 11 en dobles, que es su fuerte. Representa a Ecuador en los equipos femeninos y nos cuenta en qué debe mejorar. El entrenador, la verdad que antes del partido pactamos justo lo que había hecho en el primer set, que era ser muy sólida de fondo y cuando pueda meterme, que la otra rival de fondo era sólida, pero te daba opciones a meterte. Y eso es lo que habíamos acordado, ser muy sólida de fondo, intentar moverla y luego meterme a cerrar yo los puntos. Admira a Simona Halep y Roger Federer. Le gustaría entrenar a niños en el futuro. Aspira a estar entre las mejores 500 del mundo al terminar la presente temporada. La tenista relata cómo miran al Ecuador desde el exterior. Creo que al ser Ecuador el único país que tiene playa, tiene las Islas Galápagos, tiene el Amazonas, tiene montañas, tiene todo, suele ser bien visto. El ceviche, pero me dijeron que el ceviche no es ecuatoriano, ecuatoriano. He estado comiendo el logro de papa, me encanta, el pan de yuca es impresionante. Es Charlotte Paredes Romer, nuestra representante en el tenis femenino. ¡Gracias!